Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Claudio. Suelo enseñar a hacer unas galletas de mantequilla con canela y azúcar que están deliciosas. Para eso vamos a necesitar harina de trigo, mantequilla, un huevo y azúcar. Lo importante de esta receta y lo más fácil es que lo vamos a mezclar todo en un bol sin ningún orden específico. Vamos a crear una masa bastante homogénea y muy fácil de trabajar. Con esta masa de galletas de mantequilla puedes hacer las galletas para decorar con royal icing y quedan perfectas. En este caso yo les quise hacer un toque más rústica, colocándole canela y azúcar al final. Una vez tengamos la masa lista, lo que vamos a hacer es hacer bolitas de 50 gramos o del tamaño de tu preferencia. Yo utilizo una cucharita de helado para que todas me queden relativamente del mismo tamaño. Y luego que hago la bolita la paso por azúcar y canelita y listo. La vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados alrededor de 10 minutos. Hay que estar muy pendiente con las galletas porque si las dejamos muy muy doraditas, ellas luego se ponen muy muy crujientes al límite que te puedes partir hasta un diente. Entonces tenemos que siempre chequear y cuando ya estén ligeramente doraditas por el borde, ya es el momento de sacarlas del horno, dejarlas enfriar para poder disfrutar de estas galletas. Así como lo ven, es muy sencillita hacer esta receta, es muy rica y le puedes agregar luego si quieres chocolate, pasas, nueces, lo que tú quieras. La receta base ya te la estoy dejando y como te digo, estas las puedes utilizar para hacer las galletas decoradas porque ellas no crecen y no se cuartean, quedan súper lisitas en los bordes. En este caso, yo sí quería que se cuartearan un poco porque la estaba haciendo un poco más rústica, no quería hacer galletas de mantequilla para luego decorarlas. Quería hacer algo más rápido para comérmelo ya mismo. Así que sé que esta receta les va a encantar, así que por favor etiquétame si haces esta receta para yo poder ver tus elaboraciones. Y recuerda suscribirte acá en el canal y activar la campanita de notificación, es totalmente gratis. Simplemente le tienes que dar en la palabra suscribirse para que puedas ser miembro de este hermoso canal y disfrutar de las recetas que hacemos diarias por acá. Aquí se ven ya todas las bolitas en la bandeja, como les dije, a 180 grados centígrados hasta que estén ligeramente doraditas. Pueden ser 10 minutos, como pueden ser 5 minutos, como pueden ser 15 minutos. Todo depende de tu horno. Las pueden aplanar un poquito si quieren, a mí porque me gustan bastante gorditas, así que yo no las aplano mucho. Pero fíjense cómo está esta belleza de receta. Gracias por acompañarme hasta el día de hoy y nos vemos mañana con una próxima preparación. Los quiero muchísimo. Besos y abrazos. Nos vemos en una próxima receta y espero ver sus elaboraciones. Recuerden que los ingredientes los dejo por acá al final del video para que los puedas apuntar. Recuerden que los ingredientes los dejo personal de siado están.